Cuatro cosas que tienes que saber si te quieres aventar de paracaídas. Si pesas más de 90 kilos, tendrás que pagar por cada kilo extra hasta el máximo permitido de 110 kilos. Los niños sí se pueden aventar, pero a partir de los 7 años cumplidos sí que pesen más de 25 kilos. Las personas con gripa, embarazadas o con problemas cardíacos, epilépticos o con cirugías recientes no podrán aventarse por paracaídas. Este deporte es totalmente seguro ya que se estima que solamente hay un accidente por cada 100 mil saltos. Y no olvides que esto te lo contó Antonio Betancourt.